Tras una jornada de descanso, la Universidad de Alicante afronta en Canarias otro partido frente a un rival de la parte alta de la tabla, Aguere, que es cuarto con 26 puntos. Sí, el próximo partido jugamos contra un equipo bastante fuerte, está de los puestos por arriba hasta el cuarto, pero bueno, también lo era Soria, también lo era Cuesta Piedra, y nosotras en realidad estamos centradas en nuestro trabajo, en dar nuestro 100% en los entrenamientos cada uno de nosotras, y bueno, nos pillan un buen momento de la temporada con una buena dinámica de juego y esperamos que el sábado se vea reflejado en la cancha. Eso sí, esa buena dinámica de la que habla Rodríguez hace que las universitarias afronten el partido sin ningún complejo. No, miedo realmente ninguno. Sí que es verdad que juegan en casa, que no tienen que viajar, que tienen su afición, pero nosotras hemos cogido una buena dinámica durante los últimos partidos, estamos muy motivadas, con muchas ganas y realmente vamos a ir a dar nuestro 100%. Ese parón del pasado fin de semana ha venido bien a las de Lamberto Villalón, pese a la buena racha en la que llegaban. Cuando se afrontan dos competiciones, un descanso como este viene bien. Bueno, yo creo que beneficia, porque llevábamos un ritmo alto de competición, tanto con la competición federada como la universitaria, y aparte del descanso, nos venía bien un poco desconectar mentalmente del ritmo de competición. Hemos empezado la semana con la misma ilusión o con más motivación y yo creo que nos ha venido bien parar unos días, han sido días prácticamente. Ante las Canarias el primer partido no vale como referente, ya que las alicantinas no estuvieron a la altura. Ahora, con otras sensaciones, todo apunta a que será distinto. No, en el partido de la primera vuelta no nos salieron las cosas como nosotras queríamos, no teníamos buenas sensaciones dentro del campo y ahora mismo hemos dado un giro totalmente completo. Nos estamos encontrando muy cómodas, tenemos muy buenas sensaciones unas jugadoras con otras, nos estamos apoyando todas mutuamente y como está saliendo bien en los últimos partidos, eso hace aún más que tengan más motivación, que tengan más ganas, que prácticamente que vayas a por todo. Al menos la universidad se ha quitado presión con los últimos buenos resultados que sacan al equipo de la parte baja de la tabla, aunque las jugadoras no se conforman. Sí, nos da más tranquilidad pero no nos conformamos, seguimos queriendo más, queremos en la recta final que prácticamente empieza ahora, que queda un mes de competición, lo bueno es que dependemos de nosotras, ya no dependemos de ningún rival, pero queremos ganar y si no es ganar en todos los partidos que nos queda, al menos puntuar. Y para ello estamos trabajando bastante bien, los entrenamientos tienen buenas sensaciones, pues llega el partido y llegas con muchísima más relajación. Las universitarias son octavas en la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre el descenso.